En este preciso momento se mueve la pelota en el equipo de Perú Ya está en marcha el compromiso en el estadio Hernando Sigue se la pasa También para que devuelva con golpe de cabeza Marcos López Quiere la salida en la mitad de la cancha No pudo, finalmente el rebote le favorece a Perú Pero hay marca Aquí está la dura entrada del número 14 Que le dio un pisotón El 14 es Gabriel Sigue Fernández Pide Moreno Martins Algarañaza pasa atrás Y Saucedo que le pega La pelota no pasa lejos de la portería Será saque de puerta para el arquero Galece Bueno, se olvidó de alimentar Saucedo Buscó el arco El ángulo superior izquierdo de la pelota se va abriendo Se pierde por línea Final el remate en el intento de Saucedo Abra saque de portería señores Aquí probó de media distancia el jugador del Olu Ramallo Ya se mete Ramallo en el centro para Martín El cabezazo y la pelota por línea final Apareció Ramos oportunamente para cortar Para abortar esta carga del equipo local Sí, acá el centro largo de parte de Ramallo El testazo de Ramos para desviar al córner Posibilidad con pelota detenida para Bolivia La salida señores Con Cristian Cueva que viene en forma peligrosa Pide la padula a ver por donde se mete Cueva se quiere filtrar Viene el pase atrás El remate al arco Y la pelota por línea final Entró de frente al arco Y le pegó desviado Apareció Josimar Jotun Una de las secciones más peligrosas En lo que va del partido para el equipo incaico Sí, podemos decir que esta fue la más atrevida En esa intención De Josimar Jotun Remate al borde del área Cruzado, desviado, sin complicaciones Para el arco de Carlos Lampe El último puntito que rescató fue el 1 a 1 Ante Colombia El 2 de septiembre En la fecha del 2 de septiembre Y como decíamos había perdido con Argentina Bien el centro golpe de cabeza Al Garañaza consiguió arquear el cuerpo Pero no le dio mucha dirección Igual fue una jugada peligrosa Y Saucedo es el que El alimentador Sí señor Él es el encargado de tratar de meter los pases O los centros al área Acá el Garañaz gana Pero sin destino de arco Recibe la pelota Cristian El pase para que salga bien Gabriel Costa Qué peligro Viene el remate al arco Salvo al arquero Salvo al arquero Potentísimo el remate Es el equipo de Perú Con esta excelente jugada de Gabriel Costa Buen remate cruzado de Gabriel Costa Lo exige Al Ampe a arrojarse Y a poner las manos contra su costado izquierdo Para desviar y salvar el arco Boliviano Pedro Aquino Buena pelota para la corrida de Marcos González A toda velocidad viene Marcos Va a centrar Prefiere el remate Al arco El arquero la sacó al córner Se animó el lateral Qué buena proyección Qué zurdazo metió Marcos López Muy bien nuevamente El Ampe Que sacó dos pelotas dificilísimas En los últimos tres minutos Impresionante en esta silla El Ampe Porque Marcos Jocan López Ve la posibilidad de sacar ese remate De media distancia Se iba al medio el arco Y le alcanza a rozar con los dedos Me parece que queda lastimado Justamente por esa acción Porque le pudo haber doblado esos dedos Potente remate realmente Que buscaba Marcar Con un golazo Marcos López La diferencia a favor de Perú Se salvó Bolivia Tiene buena derecha Finalmente Marcelo Moreno Martins Arriba No bajó la pelota Y será saque de portería Para el arquero Galese No pasó mucho con este tiro libre Ya muy cerca del final Del primer tiempo Cuando Perú se estaba acomodando Mucho más Generó esta pelota detenida Con la falta La guardia El que se va a encargar Es Arce Así como están las cosas Arce Hay que hacer un poquito más Sí No pasó nada Con el remate De Juan Carlos Arce Colocado Es cierto Ángulo superior derecho Pero muy débil El tiempo suficiente Para que Pedro Galese Se inclina al costado derecho De un saltito Y se quede con la pelota Y el árbitro Está marcando el final Del compromiso Señores A final de la primera etapa En el estadio Hernando Siles De La Paz Pero avisó Y después apareció La situación que se da Justamente con En el estadio Arrando Siles De La Paz Sonó el silbato Sonó Picando Cristian Arranca La Padula Mira la posición Para no quedar en Oxay La Padula Mete la diagonal Saca el remate Se desvía El arquero Llampe se queda con la pelota Más o menos por allí Está el camino El remate De La Padula Es cierto Se termina desviando En Fernández Pero gana Altura La tiene cerca La media cancha Nuevamente Leónel Justiniano Que va a cambiar De frente Para Juan Carlos Arce El centro Que viene para Moreno Martín Hulte de cabeza Allí hubo susto Porque Ramos Pensará peinar Esa pelota Porque se metía con todo Marcelo Moreno Se viene el centro De Noumbá Pelota arriba Golpe de cabeza Al arquero Le queda Moreno Martín Se pasa al arquero El arquero En Alés Le sacó el gol Primeramente Terminó rematando Contra el poste derecho Acá está Que volada Y en el rostro En la cabeza Le termina reventando Esa pelota De Moreno Martín Para salvar su arco Gallese Impresionante Si señor Como para que quede noqueado Para que quede Grog Y el arquero del equipo Incaico La tapada Sin duda Luna de la fecha Me animo a decir Que va a ser la tapada De la fecha Pisando el útil Y la réplica de Fernández Que buena devolución Para Moreno Martín Se viene de surta El remate de Moreno Martín Se desvía Habrá tiro de esquina Qué interesante Esto que se hicieron Los bolivianos aquí El remate es cierto Se termina desviando La definición de Moreno Martín Se gana el tiro libre Esquina Pero desperdicia La buena situación Aquí entre Algarañás El golpe de taco Y después El remate de Moreno Martín Se va a venir Henry Vaca Camiseta número 10 En Bolivia Va a ser el tercer cambio Se va a retirar Con la 17 Roberto Carlos Fernández Ormeño Bajó bien Ormeño Descargó Se viene Josimar Jotun Al límite Controla Le puede pegar El pase al costado Para que se venga López El centro El balón Que se desvía Rebota finalmente Y el taco Que no prospera Hubo un cierre providencial Allí se salvó El arco de Bolivia Estuvo cerca Perú del primero Y se lamentaba Cristian Cueva Tampoco podía Metido por allí Jotun Una carambola Casi se da en el área Lo cierto Lo concreto Que la pelota Termina en las manos De Lampe Al final Y ahora va a ser Amonestado un peruano Vamos a confirmar De quién se trata Camiseta número 13 Da la sensación Me parece que está Teniendo la tarjeta roja Está mostrando la tarjeta roja Directa para Henry Vaca Primero sacó la amarilla Para un jugador peruano Y luego la roja Directa para Henry Vaca Me parece que hubo agresión Al menos En el cuadro que tenemos No me percaté Diego Vamos a esperar La reiteración Sí Vamos a ver también Roja Sí Para Henry Vaca Confirmador Alexander Callens El que está caído A ver Aquí empieza la salida Viene Vaca A ver Y no sé si Para Roja A ver Y termina metiendo La plancha A la altura de la roja Amonestado en peru Entonces camiseta Número 13 Wilder Cartagena La pelota para Ormeño Está habilitado Viene Ormeño Salió el arquero Se fue Trabó con él Ganó Ormeño Está para enganchar Falta del arquero No dice el árbitro No dice el árbitro Para mí fue falta Para mí también Primero le dice Que le pegaron Lampe El árbitro le dice Que quiere que haga Sinobi Reclamo de todos lados Porque Yudu En esa situación Acaba Ormeño Yo no veo falta Yo creo que propone Lampe Después sí Una clarísima falta Terrible patada Que mete Lampe Para bajarlo justamente A Santiago Ormeño Y después cae Sobre el balón Con Lampe Ya se prepara Yotun Para centrar Arriba El envío Y el golpe de cabeza Corner La punta de los dedos Del arquero Lampe Llegó Ormeño Para ganar En el juego aéreo Sí señor El que había generado La falta nuevamente Sobre el segundo palo El testazo Alcanza a meter la mano Lampe Para desviar Sobre el travesaño Con lo justo Con lo justo Lampe Para Tocado Cueva Se equivocó Ramiro Baca Bien a toda velocidad Entrega para Ramallo Ramallo Va a cruzar de primera De una Vino el centro Ramorello Martín Primero en camino Primero en camino Tibó Rebostó La pelota Le queda nuevamente Con este remate Gol Gol De Bolivia Gol de Bolivia Gol de Bolivia Gol de Bolivia Gol de Ramiro Baca Surrazo Impresionante Remate potentísimo Para que se desvíe En el trayecto Engaña el arquero Velocidad Y fortuna Para que se concrete El primer grito De emoción En el estadio Hernando Sigles De La Paz Gana el equipo local Gana Bolivia Por un tanto Contra cero El gol lo hizo Ramiro Baca Con un sablazo Con un zurdazo Con un misil Arras del suelo Que se desvía Media altura Allí Moreno Martín Ya lo tenía Y este despeje Y este remate Impresionante Para el primero Bueno Moreno Martín En primera instancia Salvaba la defensa Peruana Y después Esa segunda pelota Le queda a Ramiro Baca Ponce Que le pegó Con alma y vida Es cierto Se desvía Por el camino En ese afán De sacar la pelota Bueno No puede hacerlo Callenster Ya no quiere Que lo agarre mal parado Van a jugar cortito Allí A Ramallo A Ramallo Y el centro Moreno Martín El rebote Queda para otro Remata el arco Y pasó muy cerca Qué cerca pasó el tiro Nuevamente Ramiro Baca Que entró Con una zurda Terrible Este la había adentro Y daba la sensación De que se metía Ahí abajo Al lado del poste derecho Voló Si ahí Gallese Me parece que esa mano Hasta se enreda Con las redes De su arco Se sabe que no tiene posibilidades Y el árbitro Decide finalizar el partido En este preciso momento Ha terminado el compromiso En el